El plan de la prevención de accidentes en la actividad pirotécnica a nivel república en las fiestas de fin de año 2017. Esto conlleva la implementación de operativos móviles en rutas para verificar la documentación de los vehículos que transportan este producto. Asimismo, en las fábricas que no existan trabajando menores de edad, que es prohibido, es una falta gravísima a la ley, como también en los depósitos que cumplen con toda esa medida de seguridad. En los espacios públicos, de igual manera, se están haciendo las revisiones constantes, verificando que existan rotulaciones donde no fumar, igual que cuenten con botes con arena, con agua, y que no hayan churrasqueras cerca de las ventas, que las instalaciones eléctricas sean adecuadas, para evitar un cortocircuito y obviamente con esto pueda causarse el incendio de la explotación de todo el producto y que conlleve posiblemente la muerte de personas o quemaduras que le ocasionen.